A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Valledupar le dio el último adiós a José Arnaldo Rodríguez Soto, quien murió por dengue en una clínica de Valledupar el pasado 8 de abril. Ya yo viví este momento y nosotros como padres nunca esperamos despedir a nuestros hijos adelante, sino que ellos nos despiden a nosotros, pero yo sé que Dios fortalece a uno y va a fortalecer a José, va a fortalecer a su mamá y que Dios lo reciba en su reino porque es lo único que uno pide como padre y que Dios les fortalece como me la dio a mí y a muchos padres en Colombia y en el mundo. Dos viviendas sufrieron un incendio estructural en la invasión tierra prometida de Valledupar. Las cuales eran de madera y de zinc, la familia, una parte había salido, habían quedado unos niños ahí, la comunidad pues ayudó con baldes de agua a sofocar las llamas, cuando nosotros llegamos liquidamos las llamas que estaban y ya los niños habían sido trasladados para una casa de la vecindad, ninguno de los niños sufrió ninguna herida, ninguna lesión. Un nuevo siniestro vial se presentó en carreteras del Cesar, dos personas fallecieron y tres más resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en Norea, zona rural de Aguachica. Las víctimas fatales fueron identificadas como Gilberto Rodríguez Díaz, quien conducía un vehículo de servicio particular, y viva María Ortega Gómez, quienes tras el fuerte impacto perecieron en el lugar de los hechos. Madre de soldado becerrilero, quien falleció por causas desconocidas, pide al ejército aclarar las causas de su deceso. No logro entender que mi hijo de un momento a otro pues le haya dado un infarto, siento un inconformismo porque mi hijo tampoco me le realizaron la necroxia. Yo necesito justicia, yo necesito que mi hijo me le hagan la necroxia porque no me siento tranquila, porque no estoy segura de que mi hijo se haya muerto de un infarto. Tras haber sido atacado por un enjambre de abejas al norte de Valledupar, un hombre murió la tarde de este 9 de abril en un hospital de esta ciudad. La víctima, identificada como Moisés Salazar Delgado, no soportó el ataque de estas del pasado domingo 31 de marzo. La Secretaría de Salud reportó 456 infectados y tres muertes a causa del dengue en Valledupar. Cabe mencionar que el 60% de estos casos se han presentado en la Comuna 5 de esta ciudad. En una clínica de Valledupar se encuentra Rafael Osuna Palencia, quien se encontraba en labores de cacería y al parecer se habría disparado con un arma de fuego de manera accidental en zona boscosa del corregimiento de azúcar buena jurisdicción de Valledupar.